Acercándonos cada vez más, a otro final de temporada, cada quien va demostrando todo lo que es capaz de hacer, en un trabajo de equipo, contra grandes rivales, que complican las cosas en ciertos momentos. Así damos inicio, he visto Boku no Hero Academia, capítulo 22 y 23 segunda temporada. Como esto más se da en especie de reseña, no voy a analizar cada combate, ya que sería exagerado, pero no voy a desmerecer lo entretenido que llegaron a estar la mayoría de ellos, como el de Tokoyami y Suyu, un equipo interesante, que a la final, se terminan beneficiando con habilidades de cada quien, como la de Suyu al tragarse las esposas en cierto momento, y en el caso de Tokoyami, que no se puede mover, pero aún tenía a Dark Shadow, para usarlo en combate. Otro combate que estuvo algo llamativo, pero que no fue muy duradero, es el de Lira haciendo equipo con Ojiro, en donde este más sirvió, en especie de estrategia, ya que no vencerían al maestro rival, sino que se beneficiarían entre ambos, para llegar a la meta, por así decirlo. Prácticamente, todo fue ayuda de la inteligencia. Pero el combate más entretenido, al menos por parte del capítulo 22, fue el de Todoroki, con Momo, quien aún se encontraba algo dudosa de sus habilidades, por haber perdido contra Tokoyami en el festival deportivo. Pero seguir la estrategia de Shouto no fue lo más acercado contra el maestro Aizawa, que a pesar de ser un examen, le da un pequeño consejo a Todoroki, en donde este se da cuenta, que Momo también quería aportar algo al equipo, no solo, quería ser usada. Ahí es cuando finalmente, Todoroki la motiva a compartir sus planes, haciéndole ver la realidad, de que ella no es una inútil. Y aquí por fin, al menos en mi caso, pude darme cuenta que Momo es buena para hacer muchas cosas, y por otras cosas también. El punto es, que gracias a su habilidad de crear, arma un plan perfecto con la habilidad de Todoroki, para que así finalmente, logren aprobar este examen, que ya se les había complicado un poco a decir verdad. En la prueba de Uraraka con Aoyama, creo que al fin, pude ver un poco de lo que quería escuchar, aunque no de la manera en la que me lo imaginaba, ya que Aoyama, un personaje del cual casi no me he fijado, es quien le pregunta a Uraraka si le gusta Midoriya. Claro que ella no le responde pero si termina avergonzada un poco, pero es gracias a todo eso, que logran ganarle a Trece, y aprobar el examen por parte de ellos. Pero la respuesta, queda a tela de dudas, por el momento. Seguimos con las pruebas, esta vez con el turno de caminar y ha sido, que no fue de los más relevante, salvo por las actitudes del director, dando a conocer un poco de su personalidad, cuando muestra su inteligencia, la verdad que estuvo divertido ver cada vez que destruía y cerraba los caminos, tanto así, que al final los alumnos fallan, y no logran cumplir el objetivo. El combate contra Mik, también estuvo disfrutable, pero me sorprendí demasiado, al ver que Kodasu podía hablar, pensé que al darle órdenes a los animales e insectos, usaría algo de telepatía, o cosas parecidas, pero me tuvo guardado una gran sorpresa el personaje, pero igual, gracias a su habilidad, logra hacer que Present Mik, entre en trauma al tener tantos insectos pegados al cuerpo. La prueba que no llamó mucho mi atención, fue la de Shoji, con la chica invisible, las razones, podemos saberla solo con el resultado, ya que se beneficiarían por la invisibilidad, pero en sí, fue una buena estrategia para ganar, y no complicarse en mucho las cosas. Y finalmente entraríamos a la prueba más sádica hasta ahora, por así decirlo, con la personalidad algo rara de Mignai. Bueno, creo que a la final, eso ayuda para intimidar un poco a los rivales, en este caso, a Mineta que se había quedado solo, ya que Zero, se arriesgó, y terminó quedándose dormido. Aún así, Mineta tiene una meta, que suena algo tonta, pero creo que es una buena motivación al menos para él, al querer ser popular con las chicas una vez que se convierta en héroe. Motivado con eso, logra dar buen uso de su habilidad, que no llega a ser tan relevante hasta ahora, pero muy servicial, para dejar sin movimientos a la maestra sádica. Y así Mineta, da una pequeña sorpresa, y es gracias a él, que logran pasar esa dura prueba, aunque Zero en sí, no ayudó en mucho. Finalmente, entraríamos al comienzo de la batalla más esperada, entre Kachan, y Migorriya, contra Almay, cosa de la cual ya hablaré después, ya que de momento, finalizamos con esta reseña. La verdad no me quejo, el darle protagonismo a personajes secundarios, es algo que caracteriza mucho el anime hasta ahora, y lo hace muy interesante al darle ese tipo de balance. Y fue entretenido, ya que pude ver pequeñas habilidades interesantes, e inteligencia por parte de muchos de los alumnos, ya sea como el caso de Momo con Todoroki. Y bueno, también nos dan el pequeño misterio, de los sentimientos de Uraraka, hacia Migorriya, es algo que obviamente se veía venir, pero la cosa es, si más adelante, se seguirá hablando sobre el tema de manera más directa, o se dejará en tela de duda por un largo tiempo. Sin duda, todo eso hace querer ver más, pero lamentablemente para mí, solo me quedan, dos episodios del anime. Te agradezco una vez más por ver el vídeo hasta el final, de mi parte es todo, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, queridos suscriptores. ¡Gracias!